Hola, entrenador. Muy buenas. Luis Castro Castillo, La Mancha Media. Después de una pretemporada buena en la que has probado en el lateral a Daniel Bas, se ha marchado. Tenemos ahí a Neue Moelina. ¿Qué valoras? ¿Intentar ir al mercado a buscar algún lateral? ¿Te vale otra vez, como hiciste el año pasado, con Marcos Llorente? ¿La posibilidad también del canterano Sergio Díez? ¿Cómo puedes valorar ahí lo que queda? Gracias. Bueno, ante todo me pone contento en las formas con las cuales terminó Daniel esta preparación que hicimos, porque fuimos a buscar al jugador que pudimos ver en los últimos partidos amistosos, donde nos ayudó, lo hizo bien, estaba en muy buena forma y bueno, nos pidió la necesidad de salir porque tenía sus temas personales que resolver y obviamente un chico que se ha comportado como se ha comportado él desde que llegó, entendía que era mucho más importante todo lo que le estaba sucediendo a él que lo que nosotros tenemos que resolver como equipo. Más allá de eso, tenemos alternativas diferentes a esa posición de Molina y veremos si llegará alguien o no. Ustedes saben bien que hasta que no cierre el libro de pases hay que estar muy tranquilo en todo lo que se dice y bueno, esperando a ver cómo se cierra todo. A la derecha, Antonio Ruiz. Hola, Diego. Me gustaría saber si te ha sorprendido mucho la posición de central de Wiesel y si esa versión buena que está dando te puede servir, aparte de para una solución temporal, para una solución más definitiva. Bueno, lo irá marcando el campo. Creo que Axel ha llegado con mucha ilusión, con muchas ganas de darnos cosas importantes que tiene, su experiencia, su personalidad, su tranquilidad para jugar y bueno, lo posicionamos en esa función de central que en realidad también participa como mediocampista porque cuando el equipo ataca puede ganar metros en el campo y terminar estando con Savic y Reinildo, con Jiménez y Hermoso en esa posición de los laterales y lo está haciendo bien. Ojalá que lo pueda sostener y ya el campo irá marcando un poco lo que iremos haciendo en el andar. José Vicente, a la derecha, Radio Nacional de España. Hola, José Vicente Arnaiz de Radio Nacional, en directo para Tablero Deportivo. Esta temporada va a ser una temporada muy singular por la presencia del Mundial en mitad de la campaña, cosa que en el fútbol europeo nunca ha sucedido. ¿Eso a usted cómo le influye de cara a planificar la temporada? Si desea un equipo más intenso desde el inicio para llegar al parón lo mejor posible y también si tienen ya decidido si el profe Ortega va a ir con Uruguay o no y lo va a perder también en esa época del Mundial. Bueno, en cuanto a lo del profesor Ortega ya él se expresará en su debido momento lo que hemos decidido y no voy a ocupar ese lugar que es suyo para informar. Luego, en cuanto al Mundial, me parece un Mundial, vamos a ver un Mundial, en teoría, mejor, me parece, porque llegan los futbolistas mejor en plenitud, en mitad de temporada, cuando vienen de hacer una pretemporada con sus equipos. Normalmente el Mundial siempre está en el final de temporada, cuando los futbolistas ya vienen de un año cargado de fútbol y posiblemente veamos un Mundial desde otra situación en cuanto a la buena forma de los futbolistas. En cuanto a nosotros no altera nada, nosotros vivimos partido a partido, así que no vamos a salir de esa situación y mañana tenemos un rival siempre complejo como es el Getafe y que obviamente tendremos que llevar el partido donde creemos que le podemos hacer daño. Pedro Fullana, de la cadena SER. Cada verano se asocian muchos nombres al Atlético de Madrid, nombres importantes. Este verano se ha hablado muchas semanas de una opción de Cristiano Ronaldo con el Atleti. ¿Le consta que hubiera un ofrecimiento del jugador al Atleti para intentar fichar esta temporada? Y luego, ¿cuánto de real ha sido todo esto de Cristiano? Gracias. Bueno, es normal que desde la polémica, el ir y vuelta, las intenciones para que uno se posicione en un lado o el otro tiene que estar y es parte de lo que ustedes necesitan trabajar. En cuanto a mí, pienso en el Getafe, pienso en los futbolistas que están acá adentro y lo único que me importa y me ocupa es eso. Bueno, la verdad es que la temporada pasada, por diferentes motivos, nosotros, igual que muchos equipos, no tuvimos una pretemporada ideal. Esta temporada pudimos estar juntos esos 15 días en Los Ángeles, San Rafael, que también nos hacen. Y bueno, nada, ahora llega la hora de jugar, la hora de, obviamente, generar lo que el equipo viene representando en los amistosos y mañana estaremos ahí en el Getafe. Vinieron bien los dos, con mucho entusiasmo, con una predisposición para lo que le necesite el equipo y, obviamente, están haciendo una pretemporada o un inicio de temporada entusiasmante. Ojalá que lo puedan demostrar a partir del partido de mañana y que cada minuto que le toque jugar, ya sea 15, 20, 10 o 90, lo hagan con la misma ilusión con la cual están demostrando en los entrenamientos. Buenas tardes, José Luis Guerrero, de Relivo. Quería preguntarle, antes de que el Atlético de Madrid salga beneficiado o perjudicado por los árbitros, antes de que empiece la temporada, si tiene claro qué penaltis se van a pitar, porque estamos hablando de penaltitos, han recibido charlas, y cuándo va a entrar del VAR, si es que va a entrar. Bueno, cuando siempre nos cuentan de la relación con el criterio arbitral, no hay mucho para hablar, porque va a ser siempre un criterio de una persona y nosotros tendremos que tratar de resolver lo que podemos resolver, que es cómo juega el equipo, cómo defendemos, cómo atacamos y todas esas situaciones. Ya ahí no podemos entrar, porque está claro que siempre va a estar esta famosa palabra del criterio, y ya es muy difícil, porque para vos es una cosa, para mí es otra, y entonces no nos vamos a poner de acuerdo nunca. Dos últimas preguntas, Carlos Fernández. Hola, Carlos Fernández, del diario Marca. Siempre has alabado que los futbolistas sean polivalentes, que es una virtud para ellos. Tú cuentas con muchos futbolistas de ese perfil en la plantilla. ¿Eso te sirve para suplir posibles carencias? ¿O preferirías, si hay que reforzar, la posición de central para no sacrificar a Biesel, por ejemplo, o el carrilero para no sacrificar a Marcos? Buena pregunta, buena pregunta, porque la posibilidad de tener futbolistas que representen distintas posiciones a mí me genera entusiasmo. ¿Por qué? Porque obviamente estamos cubiertos, más allá de no ser futbolistas puros, ¿no? Llamémosle Llorente, Llamémosle Saúl, Llamémosle Escoque, ahora Witzel antes Jiménez, que jugaba en el medio de medio centro, ¿se acuerdan que hemos jugado con Witzel de medio centro? Carrasco a la derecha, Carrasco a la izquierda. Y eso nos permite correr, bueno, ya ni me pongo a nombrar, porque hemos hecho pasar a muchos futbolistas por distintas situaciones, y eso es encontrar soluciones. Después genera a vos lo que quieras pensar. Última pregunta, la de Isla Moñino. Sí, hola, Diego. Volviendo un poco al tema de Cristiano, ¿en algún momento de manera formal o informal el club te dijo que había posibilidad de fichar a Cristiano o que Cristiano se había ofrecido? Mañana jugamos con el Getafe, partido importante para el equipo, y a partir de ahí empezaremos una liga que será muy dura, con equipos que se han reforzado muy bien, con equipos que siguen creciendo, el Villarreal me gusta muchísimo, y la verdad que va a ser una temporada, al menos, que nos va a encontrar con situaciones nuevas, como recién decía el colega, y lo único que me ocupa es eso. Gracias.